Tenemos un tema muy interesante como es la evaluación dentro de la evaluación nosotros tenemos que es un proceso continuo que sirve para que los docentes puedan orientar y reorientar al quehacer educativo en cualquier momento del año de tal manera que los beneficiados directos de este proceso sean los estudiantes al tener la opción de que el docente se dé cuenta de las falencias de aprendizaje y presentan tanto el grupo como individualmente es importante tomar en cuenta que la evaluación es un sinónimo de valoración en donde los docentes a través de diferentes estrategias evaluativas puedan recopilar algunos datos alguna información que les servirá para ellos poder medir en de cierta manera los aprendizajes de los estudiantes y si estos aprendizajes no son significativos conocer y realizar un diagnóstico para saber cuáles son los problemas que están afectando para que los estudiantes no estén logrando los aprendizajes deseados tenemos los tipos de evaluación como son la evaluación diagnóstica o inicial esta como su nombre mismo lo indica ésta se lo hace al inicio del año para poder conocer cómo el estudiante está en base a sus contenidos en qué nivel se encuentran los estudiantes o en el caso de los niños y conocer para poder nosotros reestructurar la planificación o reformular y ver qué es lo que nosotros cómo podemos nosotros aplicar algunas estrategias para lograr nivelar a los estudiantes la evaluación formativa o de proceso ésta se realiza en el proceso de manera continua y tiene como finalidad la intervención a tiempo según los resultados volver y retroalimentar los contenidos aquí es muy importante tomar en cuenta que nosotros después de realizar una evaluación diagnóstica o inicial necesitamos hacer una evaluación formativa durante el proceso porque nosotros tenemos que evaluar cómo se encuentran los estudiantes y si se está logrando los objetivos deseados si se está receptando por parte de los estudiantes los conocimientos que el profesor le está impartiendo y qué es lo que podemos hacer para mejorar porque aquí todavía estamos a tiempo de poder ver otro mecanismo para poder intervenir en el aprendizaje del estudiante la evaluación sumativa o final ésta tiene como objetivo fundamental el control de los resultados de aprendizaje al terminar el proceso ésta pretende recoger información que permita emitir juicios de valor sobre la validez del proceso seguido ésta se la realiza al finalizar y luego de haber realizado las anteriores evaluaciones como son la diagnóstica o inicial o formativa o de el proceso y poder saber si realmente el estudiante logró adquirir los conocimientos y se logró los objetivos deseados y las competencias que se plantearon en desde un inicio antes de empezar con este tema que está dentro de lo que es evaluación nosotros debemos tomar en cuenta que existen diferentes tipos de evaluación como son evaluaciones orales evaluaciones escritas evaluación mediante el comportamiento de los estudiantes en el caso de los niños pequeños mediante la observación mediante el seguimiento entonces nosotros ahí vamos a poder tomar en cuenta cómo está el estudiante cómo está el proceso de aprendizaje desarrollo de los estudiantes tenemos los estándares de calidad educativa que según el ministerio de educación procura de mejorar la evaluación la calidad de la educación está implementando varios estándares los mismos que son descripciones de los logros esperados de los diferentes actores e instituciones en el sistema educativo los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características ser objetivos básicos comunes para lograrlos estar referidos a los logros de desempeño observables y medibles ser factibles perdón ser fáciles de comprender y utilizar estar inspirados en ideales educativos estar basados en valores educativos y universales ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad educativa ecuatoriana presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema es importante tomar en cuenta que los estándares educativos son modelos que son generales y que son aplicables en diferentes realidades pero también es importante tomar en cuenta que nosotros debemos ver qué estándares se adaptan mejor a nuestra realidad los tipos de estándares también según el Ministerio de Educación se encuentran diseñados estándares de aprendizaje de desempeño profesional de gestión educativa e infraestructura con el objetivo de asegurar que los estudiantes logren aprendizajes deseados a continuación se explica algunos de estos estándares como son los de gestión educativa o escolar que hacen referencia a los procesos de gestión y prácticas institucionales esto nos va a permitir lograr la formación que nosotros deseamos alcanzar en nuestros estudiantes la de desempeño profesional es otro tipo de estándar son descripciones de lo que debe hacer un profesional competente es decir la realidad en las prácticas que los docentes están realizando con sus estudiantes de aprendizaje son descripciones de logros esta se va a ir viendo de acuerdo a la trayectoria y al normal desarrollo de los estudiantes de infraestructura escolar establecen requisitos esenciales orientados a determinar las particularidades de los espacios ambientes escolares que nos permitan alcanzar los resultados es importante tomar en cuenta estos tipos de estándares ya que nos van a permitir darnos cuenta como se está logrando la educación y si esto está dando resultado en el aprendizaje de los niños o de los estudiantes un poco más grandes ¿por qué? porque nosotros aquí nos podemos dar cuenta que desde la infraestructura, desde las aulas, desde la decoración desde los contenidos, todo esto va a marcar para nosotros darnos cuenta si se va a lograr un desarrollo en los niños en algunas instituciones educativas se realiza la evaluación educativa tanto a los docentes como a los administrativos, a los niños y también la parte de infraestructura, la parte ya formal en donde los estudiantes se encuentran para poder nosotros determinar si se está cumpliendo y si estas instituciones se están cumpliendo con lo dispuesto por el Ministerio de Educación y por la Subsecretaría de Educación para poder saber si se está implementando e ir midiendo de alguna manera algunas falencias que se puedan dar y las corrigiendo gracias por su atención